Princesas Barbie, puedes ver la película Y te sorprenderás Rosaleta es divertido Rapunzel rompió el hechizo Están listas Annelise y Erika, las mejores amigas Tres hermosos vestidos, igual que las coronas Cero, su cabello y linda sonrisa Princesas Barbie, me encanta tu estilo Barbie como princesa Rapunzel, Annelise y Erika Barbie lo que quiero es Cero